Olga dice, ¿cómo se puede evitar, yo creo que es una problemática que preocupa cuando viajas, los problemas intestinales al viajar? Es nuestra enfermedad estrella, la diarrea del viajero ocurre siempre tanto en el viaje como después del viaje. Entonces a veces es difícil evitar, pero lo que recomendamos son, primero hay vacunas básicas para cosas que podrían provocar diarrea, como podrían ser una hepatitis A, una frutifoidea, pero en realidad la mayoría de estas diarrea son por bacterias que uno coge al comer o beber algo que esté contaminado. Normalmente puede ocurrir más si comes cosas crudas, cosas poco cocinadas o que estén en un buffet ahí, es todo el tiempo, pero lo que recomendamos precisamente es eso, intentar no tomar hielos o bebidas que no estén encerradas, intentar no comer comida de un buffet, por ejemplo, que esté ahí durante mucho tiempo, es decir, que sea mejor caliente y bien cocinado. La fruta, por ejemplo, no comerla penada, sino penarlo a tú, este tipo de medidas sabemos que pueden proteger contra la diarrea del viajero, ahora bien, muchas veces ocurre igual. Entonces cuando ocurre, si es una persona sana, que no es un niño, por ejemplo, que se pueden deshidratar más fácilmente o una persona con patología, recomendamos hidratación, eso es súper importante, con la diarrea en general, mucha hidratación, una dieta un poquito astringente, incluso puntualmente, pero si esto se alarga en el tiempo, aparece fiebre o moco, sangre con las heces, ya recomendamos consultar con un profesional. Gracias. 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 Gracias.